Hola chicos, prepárense porque ya comienza YouTube en Canal 5 Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Y aunque exista algún respeto no metamos las narices No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos quién se queda con la febrera Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo puñetero Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town In a rich man I'd be if I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down at where your feet is planted That US or L that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted would be Mexico Correcto Don't call me gringo you fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo you beaner No me digas beaner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero pinche gringo puñetero No me llames frijolero 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 Don't call me gringo, you fucking fiender Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you fiender No me digas pinerister, puñetero Te sacaré un susto por racista y culero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero Con el siguiente truco vas a sorprender a tu profesor o amigos de la escuela Porque siempre vas a poder llegar a un número sin importar lo que los otros hagan Bueno, primero necesitas proponer un número de 5 dígitos Pero el primer dígito debe ser un 2 Aquí ya lo escribí y lo voy a guardar porque sin importar lo que hagamos Vamos a llegar a este resultado Tú vas a empezar a escribir un número de 4 dígitos Y en este caso tú vas a proponer, por ejemplo, el 5735 Aquí está Y la otra persona con la que vas a estar haciendo el truco Debe proponer otro número que tenga 4 dígitos Entonces para simular esta parte y no digan que estoy haciendo trampa Aquí tengo varios dígitos, nada más que se me acabaron los del mismo color Y el 6 lo estoy representando de color azul Y el 9 de este naranja Los voy a colocar dentro de este botecito Para elegir de manera aleatoria mis dígitos Entonces aquí supongamos Sale un 8, un 3, un 0 y un 7 Aquí está Hay que colocarlos de manera vertical Porque al final se van a sumar Después tú propones otro número de 4 dígitos En este caso yo voy a proponer 1, 6, 9, 2 Aquí está Y por última vez le pides a la otra persona Que escriba un número de 4 dígitos Y bueno, aquí vamos a poner Bueno, otra vez me sale el 8 El 8, el 2, el 9 Y el 4 Ah, ok, el azul era 6 Aquí está el número que propone aleatoriamente la otra persona Y finalmente tú colocas otro número de 4 dígitos Por ejemplo el 1, 7, 3 y 5 Aquí tenemos estos 5 números de 4 dígitos Los vas a sumar Pueden poner pausa al video Pero vamos a hacer la suma, ¿no? Ustedes pueden hacerlo también Bueno, me salió este resultado Es 25,733 Vamos a ver si es el número Como se dan cuenta Yo propuse un número de 4 dígitos La otra persona también Y así estuvimos interactuando Hasta llegar a la quinta suma Y sí, sí es el número ¿Y cómo funciona este truco? Obviamente tienes que construir un número de 5 dígitos Guardarlo porque a él vas a llegar Sin importar qué números elija tu otro compañero Pero este número, recuerda Tienes que construirlo Primero colocando el dígito 2 Y luego los demás, no importa qué coloques Lo vas a guardar Después tienes que empezar a proponer un número de 4 dígitos Pero este tiene que tener cierta particularidad Si no, no te va a salir el truco Del número que elegiste o propusiste de 5 dígitos Tienes que tomar los 3 dígitos centrales Y el dígito de las unidades se va a construir Tomando tu último dígito también de las unidades Pero sumándole 2 3 más 2 Da 5 Así se construye en este caso 5,735 La otra persona va a proponer un número de 4 dígitos Ahí sí puede ser todo aleatorio Pero los números que tú vas a colocar a continuación Tienen que completar 9 En base al número que colocó tu compañero Es decir A 8, ¿cuánto le falta para hacer un 9? 1 Al 3 le hace falta un 6 Al 0, un 9 Y al 7, un 2 Después la otra persona va a colocar otro número de 4 dígitos Y la misma historia Tú también vas a completar 9 Colocas a 8 le falta 1 A 2 le falta 7 A 6 le falta un 3 Y a 4 le falta 5 Al final Sumando todos los números Vas a llegar al número que tienes guardado en tu papel Hoy presentamos Un payaso está fuera de control Esto es una locura Esto es una locura No puede ser ¿Ves Malvaron el loco? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¡Santos cielos! Me bajan el resto de la vida Pero la vida extrema ¡Ah! Eso es horrible Va a estar bien Y escúchame Esas cosas son terribles y tenebrosas Tenemos que hacer algo con esa trama de verdad Lo siento Lampi Comiendo galletas Solo de referencia de los payasas Así sino de espacio interior No puedo comer todo la verdad Más tarde en la noche Uy Es muy tenebroso Tenemos que vivir mientras morimos en este parque ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Ayúdenme! Esta verdad nos le dice Tenemos que hacer algo Prepárense para salvar a Flicky, chicos Bien Tenemos que matar a Mickey Y a los payasos El parque está cerrado Les dije que lo que le he permitido Es que se vayan ¿Y qué hacemos con esas pistolas, chicos? ¡Ay! 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 ¡Permenos, chicos! ¡No hay que poder perder! ¡Eléjate de mi hermana, payaso tonto! ¡Ah! ¡Y no vuelvas a jugarme conmigo! ¡Vámonos, chicos! ¡Tenemos que salvar a Flicky! ¡Vamos, Flicky! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Gracias a ti, Flicky! ¡No salvamos el mundo! Espera, Flippy Tenemos que recordar tu memoria ¿Mi memoria? ¿Mi memoria? ¡Ok, ok! ¡Ya me estoy recordando! ¡Ya sabes! ¡Somos humanos! No lo sé qué pasa, pero está muy bien ¡Gracias, Flippy, por salvarme! ¡Los payasos me dan mucho miedo! ¡Oye, Flicky! ¿Quieres venir a la Plaza Romántica conmigo? ¡Sí! ¡Pero me recuerdo con ese bebé del Plex Perro! ¡Espera! ¡No hay bebés! ¡Ah! ¡No hay bebés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Me estoy volando! ¡Ah! Todos somos juntos La banda a tocar Todos somos juntos Las manos a aplaudir Todos somos juntos La banda a tocar ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¿A qué crees que se parece esa nube? Creo que esa nube se ve como una bola de tenis Bueno, yo creo que se ve como una bola de golf ¡Bola de tenis! ¡Bola de golf! ¡Bola de tenis! ¡Bola de golf! ¡Ay, por mi oxígeno! Roquita tiene un serio problema digestivo Sí, pero cuando tiene que vomitar Sabe exactamente dónde hacerlo ¡Oh, qué! Chicos, ¿por qué se abofetean? ¡No tiene sentido! ¡Es un idiota! Oigan, ¿qué está haciendo esa máquina parlante aquí? Estoy aquí para recordarles que su equipo, otro nombre, perdió Avancemos al juego del pastel para ver quién será eliminado Los dos que más votos tengan dejarán el equipo Uno se unirá a las cerezas El otro será eliminado Bola de golf y Fueguito Los dos tienen un token ganador ¿Quieren usarlo ahora? Recuerden que si lo usan, la mitad de sus votos no cuentan No lo usaré Bueno, yo sí De un total de 37 votos, bola de tenis está salvado con 2 votos Sí Pero no me vas a dar pastel El pastel era muy caro, así que fingiremos Aquí tienes tu porción imaginaria de pastel Fueguito está salvado con 3 votos Y Monedita está salvado con 5 votos Bola de golf y Roquita tuvieron 12 y 15 votos respectivamente Incluso con su token ganador Bola de golf es de los dos más votados Oh, oh, me quedo con los que se abofetean Bola de golf y Roquita Las cerezas jugosas votarán quién de ustedes va a su equipo Y quién será eliminado Bueno, sí Escojo a Roquita para nuestro equipo ¿Bola de golf es no o no? Yo escojo Roquita Porque bola de golf se hunde en el agua Y no podemos permitir eso ¡No es bueno para el equipo! Yo escojo a Roquita Porque bola de golf es mandona Yo elijo Roquita Porque no me gustan los hoyuelos Yo diré Roquita Porque bola de golf dijo que mi cerebro es pequeño Bueno, lo que vote no va a importar Así que también elegiría Roquita Adiós, bola de golf Obedeje para hacerlo corto ¡Qué gracioso! Ahora mis chances de ganar pasaron de 7.143% a 0.000% Quedan solo 13 competidores, casi una docena Me pregunto a dónde llevan estas escaleras Bueno, para que comience el siguiente juego todos deben subirlas Creo que esta es la cima Ahora que ya todos están aquí, excepto el torpe de bola de tenis Quiero que aten estos globos a sus cinturas Ya que terminaron, ¿quieren ver un truco de magia? ¡Hazlo! Bien, aquí voy El juego número 11 es de intentar mantenerse en el aire El equipo que más resista ganará Bueno, esto debería ser fácil Ah sí, y ahí hay un canasto con clavos para lanzarle a los demás Tomen los que quieran y comiencen Bueno, yo digo que ataquemos a las cerezas Tienen 7 miembros, son una mayor amenaza Ok Esto no se siente nada bien No, Burbuja, porque tienes que ajustarlo más ¡Te ayudaré! Hola, bola de tenis ¿Y eso por qué fue? Los globos son rosados El rosa es para niñas Pues yo no estoy de acuerdo Creo que el color rosa es muy masculino Pero el color de nuestro equipo es el rojo ¿No deberían ser rojos nuestros globos en lugar de rosados? Bueno, los globos rojos serán muy caros ¡Fallito, encendiste mi mecha! Oh, ¿tú también estás aquí? Eso significa que todo depende de monedita ¡El idiota! ¡Mitio! ¡Ojita, cuidado! ¡Oh, soy un asesino a sangre fría! ¡Por Dios, por Dios, por Dios, bomba se quema! ¡Por Dios, por Dios, por Dios, bomba se quema! ¡Adiós, monedita! ¡Oh, oh! Este canasto me protegerá Los otro nombre volvieron a perder ¡Ay, bomba! ¿Cómo estallamos globos sin clavos? ¡Mordemos! ¡Bien! Voy a intentar eso que hizo la caja metálica parlante ¡Puf! ¡Sí, ganamos! Bien, las uvas ganaron Las cerezas salieron segundas Y otro nombre perdió otra vez Ahora, todo está entre fueguito, monedita o bola de tenis Los dos con más votos dejarán el equipo Uno se unirá a las uvas Eh, quizá deberíamos bajar ya Nah, nah Llegaste justo a tiempo Pasá, necesito que me ayudes Tenemos un exceso de azúcares en los sectores 3 y 4 de la boca Donde el pH está definitivamente por debajo de los valores normales Causando así una desmineralización del esmalte Por suerte, estamos a tiempo para revertir esta situación Utilizando la nueva tecnología de Colgate Máxima protección anticaries Más neutra azúcar Y ahora, es tu turno Con estas partículas reductoras Podrás ayudarme desde un mejor lugar El azúcar que se encuentra en alimentos y dulces Produce ácidos Que desmineralizan el esmalte de los dientes Causando caries Pero no te preocupes Las podemos prevenir y controlar Cepillándonos los dientes al menos 3 veces por día Con Colgate Máxima protección anticaries Más neutra azúcar Esta tecnología Ayuda a remineralizar el esmalte de los dientes Neutralizando los ácidos Y evitando la formación de caries Todavía nos queda placa sobre el lado izquierdo de tu boca Es importante cepillar todos los dientes Y cada una de sus caries ¡Cuidado! ¡Atrás! Para finalizar una correcta higiene de tu boca Y lograr combatir las bacterias de la placa Debes realizar un enjuague con plaques Que además cuida nuestro aliento ¡Uy! Necesitamos apurarnos El tiempo se acaba Y las partículas reductoras Empiezan a perder efecto ¡Rápido! Tenemos que sacarte de ahí Buen trabajo Lo logramos Gracias a tu ayuda Y a Colgate Máxima protección anticaries Más neutra azúcar ¡Y! ¡Ups! ¿Qué demonios? ¡Ay! ¡La tienda de sándwich de médico! ¡Je je je! ¡Doctor! ¡Ahí voy! ¡Quiero un sándwich! ¡Ahí lo preparo! ¿Qué? ¡Me siento ahora! ¡B... ¡Aquí! ¿Qué tal viejo? ¡Ay! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! ¡Sándwich! ¡Espía! ¡Ay, no! ¡Gracias, doctor! ¡Tócate conmigo! ¡Sándwich! ¡Me veo tan fuerte! ¿Qué es esto, Sándwich? ¡Ah! ¡Ahí voy ahora! ¡Ese estoy delicioso! ¡Fue de vuelta!